Ambos tenemos labios mentirosos, ambos hicimos falsos ornamentos. Corazón de piedra, amor despianado, tú no comprendes lo que es el cariño. Corazón de piedra, amor despianado, tú no comprendes lo que es el cariño. Si tu mirada fuera fielosa, no lloraría yo por dónde se tendría. Si tu mirada fuera fielosa, no lloraría yo por dónde se tendría. Corazón de piedra, amor despianado, tú no comprendes lo que es el cariño. Corazón de piedra, amor despianado, tú no comprendes lo que es el cariño. Yai, yai. Sabar hoy tiene comas sentimientos. Gracias por ver el video. Mañana cuando me vaya, guay chenita, las grimas de amor brotarán por tus ojos. Mañana cuando me vaya, guay chenita, las grimas de amor brotarán por tus ojos. Por más lejos que me encuentre, tú siempre estarás conmigo, palomita. Por más lejos que me encuentre, tú siempre estarás conmigo, palomita. Ay, 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 mi vida, tú siempre estarás conmigo, palomita. Ay, 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 mi vida, tú siempre estarás conmigo, palomita. ¡Gracias! 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 Tresoro, tesorito, abrazo porque te quiero, me pagas tan bien. Tresoro, tesorito, abrazo porque te quiero, me pagas tan bien. Y si algún día yo miré, tú me buscarás, por más que arañes la tierra, nunca te quiero. Y si algún día yo miré, tú me buscarás, por más que arañes la tierra, nunca te quiero. Tresoro, tesorito, abrazo porque te quiero, me pagas tan bien. Tresoro, tesorito, abrazo porque te quiero, me pagas tan bien. Corazón como el mío nunca lo vas a encontrar. Ay, ay, ay. Somos guaycheños. Tresoro, tesorito, abrazo porque te quiero. Tresoro, tesorito, abrazo porque te quiero, me pagas tan bien. Tresoro, te quiero. Ahora si no quieres, andate con otra Yo tengo la culpa negra, no me estoy queriendo de gritar de haberte querido Yo tengo la culpa negra, no me estoy queriendo de gritar de haberte querido Ahora si no quieres, andate con otra Yo tengo la culpa negra, no me estoy queriendo de gritar de haberte querido Eso, saludos familia, pasa, a ver, esa alegría Adiós pueblo de mi huancho, pueblo don reño y nacido Adiós pueblo de mi huancho, pueblo donde yo he nacido Adiós casita querida, ya me voy, ya me estoy yendo Guachenita, ya me voy, ya me estoy yendo Hasta mi guitarra llorra, siendo un maquero vacío Hasta mi guitarra llorra, siendo un maquero vacío Como que me lloraría, si me quitan lo que estoy Como que me lloraría, si me quitan lo que estoy Guachenita, si me quitan lo que estoy Guachenita, si me quitan lo que estoy Esto ya se acaba Ay, 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 ay Guachenita, si me quitan lo que estoy Adiós pueblo de mi huancho, pueblo donde yo he nacido Adiós pueblo de mi huancho, pueblo donde yo he nacido Adiós casita querida, ya me voy, ya me estoy yendo Guachenita, ya me voy, ya me estoy yendo Guachenita, ya me voy, ya me estoy yendo Guachenita, ya me voy, ya me estoy yendo Desde aquí te estoy mirando negrito, cara a cara, frente a frente Desde aquí te estoy mirando negrito, cara a cara, frente a frente Yo no sé lo que me pasa negrito pero te llevo en mi mente Yo no sé lo que me pasa negrito pero te llevo en mi mente A ver, ¿dónde están esas estrellas? A ver, ¿cómo dice? Toditas son iguales. Todas son las mujeres de vida. Trenan un rote del mundo. Ver mi gesto para los dedos. 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 El día que yo me vaya No quiero que llores El día que yo me vaya No quiero que llores Cuidado después, mingas Que no te he querido Cuidado después, mingas Que no te he querido Guay, chenito Que no te he querido Guay, chenito Que no te he querido Ahora que estoy lejos De soltar tu lado Ahora que estoy lejos De soltar tu lado Tendrás que recordarme A cada momento Tendrás que recordarme A cada momento Guay, chenito A cada momento Guay, chenito A cada momento Eso, ¿dónde están Esos guay, chenitos Y las guay, chenitas? A ver, la familia pasa Eso Y ya se acaba Muchísimas gracias A la familia pasa El día que yo me vaya No quiero que llores No quiero que llores El día que yo me vaya No quiero que llores Cuidado después, mingas Que no te he querido Cuidado después, mingas Que no te he querido Guay, chenito Que no te he querido Guay, chenito Que no te he querido ¿Se cansaron? Seguimos bailando Ahora sí Misturita Provincial Con todo cariño Para ustedes Mis queridos hermanos Y con esto Nos despedimos Y eso que dice Así A ver, con más suerte Con más alegría Aurelio Guay, chenito Que no te he querido Es como en yo Ero, mapa Guay, chenito Que no te he querido Es como en yo Ero, mapa Carabu, cuca Y alegeri Y tala Que es sabura Carabu, cuca Y alegeri Y tala Que no te he querido Es sabura Ay, 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 guay, chenito Y ya que no te he querido Carabal Ay, 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 guay, chenito Y para no ser el bandero Esa mistura Provincial Con mucho sentimiento Dos años y medio Acaso es poco Acaso es poco Es el cariño que hemos tenido Pa' toda la vida Es el cariño que hemos tenido Pa' toda la vida Ay, 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 guay, chenita Negrita Pa' toda la vida Ay, 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 guay, chenita Negrita Pa' toda la vida Pa' toda la vida Pa' toda la vida ¡Suscríbete al canal! Una chica huachinha me está quitando la vida Una chica huachinha me está quitando la vida Por el beso que le di en una noche de luna Por el beso que le di en una noche de luna Chiquita bonita en una noche de luna Chiquita bonita en una noche de luna ¿Cuántas veces te dice? Alecate de mi lado ¿Cuántas veces te dice? Alecate de mi lado Una noche de luna ¿Por qué me amorte a gustar? Una noche de luna ¿Por qué me amorte a gustar? Chiquita bonita en una noche de luna Chiquita bonita en una noche de luna ¿Por qué me amorte a gustar? Chiquita bonita en una noche de luna Chiquita bonita en una noche de luna ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué dice? ¡Muchísimas gracias por la preferencia! A los grandes es gozos, a la familia pasa, ¡Gracias! ¡Eso ya se acaba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!